¿Y se pueden mejorar las baratijas? No. ¿Te querías mejorarlas? ¿A ver si te metieron una polla más grande o qué? No. ¡Anda, que no es mi chino! No, era por si se podía mejorar, simplemente. Mejorar. Vamos, unidos a Rafa. Cargando. ¿Te has puesto el streaming otra vez? ¿Eh? ¿Te has puesto el streaming otra vez? Sí, pero creo que hay laughs. A lo mejor por eso no te iba tan bien, ¿eh? No, antes lo tenía quitado. Vosotros también tenéis que tenerlas en el grinddown, en verdad. Yo no. En el TS no escuchabais como el culo. No. No, eres tú, Ale. A ver, soy yo el que tiene laughs. Sí. ¿Estás descargando, Lidia? ¿Estás descargando? ¿Tienes laughs? ¿Me está viendo? ¿Has tenido laughs? ¿Has tenido laughs? No deseadas. Un contenido masculino.